¡No puede ser mi mamá! ¡No puede ser mi mamá! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Richard, necesito verte. No, no me importa tu papá, no me importa nada. ¿Puedes o no? Te veo donde siempre. ¿Para qué no citó el licenciado? ¿Ya solucionó lo de la herencia? Todavía no. Es un proceso largo que lleva algo de tiempo. Pues entonces no sé qué hace aquí cuando debería de estar en los juzgados arreglando todo este asunto. ¡Ay, ya! Maggie, déjalo hablar, por favor. Tú no te metas, escuincla babosa. No está mi mamá para defenderte. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¡Ándale! ¡Atrévete a ponerme una mano encima! ¡Ya, ya, ya! Por favor, las dos, tranquilas. Tú no deberías de estar aquí. Tú no eres nadie en este asunto. Sí soy, y mucho. Llevamos los mismos apellidos. Por lo tanto, te callas y dejas hablar al licenciado. O te juro que te callo de un golpe en la boca. ¡No, porque no, ya! Eso, hermanita. Quieta. Continúe, licenciado. Sus padres tienen una cuenta en el banco. Cuenta que yo mismo manejo. No hay un testamento, pero sí hay una indicación clara y precisa de doña Aurora que al morir ella, el dinero que hay en esta cuenta se dividiera entre las tres como un fideicomiso. Por lo tanto, en lo que se solucionan los bienes de sus padres, la cantidad que les corresponde de ese dinero, hoy mismo se las voy a entregar. ¿Y por qué no nos dijo esto la vez pasada? Porque no me dejó terminar, Margarita. Me corrió, ¿lo recuerda? Esperé que las cosas se calmaran entre ustedes, pero veo que la situación continúa igual. Si doña Aurora las viera así, enfrentadas como enemigas, se volvería a morir. Nadie se muere dos veces y mi mamá ya se murió. Dios la tenga en su gloria. ¿Sabe qué? Le doy mi número de cuenta para que hoy mismo me haga la transferencia. Y solo le aclaro una cosa. Esto de dividirlo entre las tres, solamente lo voy a dejar porque es una indicación de mi mamá. Pero no lo permitiré la repartición de bienes. porque ahí sí no hay indicación alguna y mucho menos un testamento. Y si ya fue todo lo que tenía que decirnos, se puede ir. Buen día, abogado. Con permiso. ¿Todas estas cosas le dice el joven? Sí, son lindos. Ay, mi amor. Vamos a estar con él. Es súper divertido. No, pues sí. ¿Y qué vas a querer de postre, mi niña? Una crepa con cajeta, helado, fresas, plátano y pone chispas de chocolate. Muy bien. Buenas tardes, Natalia. Pues no hacete que tengan de buenas como estás tú, ¿eh? Aparte, ¿vienes a comer cuando yo lo estoy haciendo? No amargaste mi comida. Por favor, dile a Martina que ya no preparé mi crepa. Ya no prepares nada, Martina, porque de nuevo se agarraron del chongo la señorita Maite y Natalia. ¿Tú sabías de este oscuro secreto, verdad? Sí. Toda mi vida he trabajado con esta familia, que al paso de los años se volvió mi familia. Me duele ver todo lo que está pasando. Me duele ver cómo la niña Maite sufre porque dejó su vida para estar con su hija. Pobre. Nunca ha sido feliz. Sí, Martina. No sabes cuánto me duele lo que está pasando con mi hija y conmigo. Primero, ocultarle la verdad. Verla crecer sin poderla abrazar, besar y educar. Y ahora que sabe que soy su mamá, me odia. Ay, mi niña, ya es tiempo de que seas feliz. Sí, ya es tiempo. Y para lograrlo, debo ganarme el amor de mi hija. No sé cómo, pero me lo voy a ganar, Martina. Yo sé que sí, mi amor. ¿Se te antoja otro cafecito? Sí. Tengo mucho coraje. No sé ni lo que en verdad siento. Odio a todos, odio a todo el mundo. Ya, tranquila. A ti lo que te falta es salir. Vamos por unos buenos shots y ponernos hasta el moco. Sí, necesito salir. Necesito desconectarme de todo. Al fin y al cabo, la na tengo. Hoy el licenciado me depositó dinero a una cuenta que tenía mis papás. Así que, vámonos. Vamos. Ay, qué bueno que llegas, Natalia. Me tenías muy preocupada. Ay, pues no tienes por qué preocuparte por mí, ¿eh? ¿Tienes borracha, amiga? Ay, sí. Esto es algo que a ti no te importa. No eres nadie para decirme qué hacer y qué no hacer. No eres mi mamá. No lo eres. No, 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 no. A ver, fíjate que sí lo soy. Madre es quien cría y no quien engendra. ¿Ya se te olvidó que me regalaste a tus padres? Una madre no regala a sus hijos. Tú no eres mi mamá y nunca lo vuelvas a decir. Vimos una película súper romántica. ¿Y hubo besos? Sí, muchos, muchos, muchos. Hola, Natalia. Buenos días. Pues no sé qué tengan de buenos cuando estás tú, ¿eh? ¿No vas a ir al colegio de nuevo? A ver, hace varios días que no vas. Bueno, al principio no te dije nada porque estábamos de luto y muy tristes. Pero bueno, ya es tiempo de que regreses. Pues no, no voy a regresar nunca más. Y deja de molestarme con lo mismo de siempre. Déjame hacer mi vida como yo quiera. Estoy harta de ti. ¡Harta! Ah, ¿y te digo algo? Voy a salir otra vez al antro y voy a regresar borrachísima. Así que evita esperarme la sala como fantasma. No eres mi mamá. No lo eres y nunca lo vas a hacer. Todavía no hay una resolución satisfactoria, señoritas. ¿Cómo de que no, abogado? ¿Ya me gasté el dinero que nos depositó? Necesito que me dé lo que me corresponde. No es por mí, es por mis hijos. Son muchos los gastos que tengo que cubrir. ¿Tu marido, Ernestito, qué gastos cubre? Ese dinero es para mis hijos, abogado. Por eso es que lo presiono, no por mí. Maggie tiene razón. Los gastos de las tres son muchos y todas necesitamos de ese dinero, licenciado. ¿Las tres? No, no son tres. Somos dos. Esta es tu hija y no le corresponde nada. A ver, yo estoy dispuesta a ceder un porcentaje de mi parte. Es mi hija. Siempre te he querido. Durante muchos años no dije nada, pero el amor de madre siempre lo tuve. Licenciado, si es necesario, mi parte la divide entre dos. Es que sí que eres tonta, Maite. Esta no te va a agradecer nada de lo que haces por ella. Yo no voy a ceder nada. Los bienes se dividen entre dos. Nadie me quita lo que es mío y menos esta. Margarita, siento mucho decirle que la única verdad jurídica es que Natalia es hija de tus papás, así como lo son ustedes dos. Porque está registrada como hija legítima. Así que te guste o no, vas a tener que compartir los bienes con ella. ¿Es en serio? Sí. Bueno, ¿y cuándo me va a dar mi parte? En cuanto termine el juicio de sucesión. Hasta entonces. Y que te quede claro que se dividen entre tres. Es la ley. Con permiso, tengo cosas que hacer. Me acompaño, licenciado. Ay, le gané a la tabla de Maggi. ¿Le gané? Al fin los bienes de mis papás se van a repartir entre las tres. Esto hay que festejarlo. Ay, sí, al fin, que ya no voy a ir a la escuela. Vamos por unos shots. Vamos, vamos, vamos. Otra vez vienes borracha. Sí, ¿y? A ver, no nada. Solo te estoy esperando para decirte que fui al colegio para hablar con la directora. No te va a dar de baja, te va a esperar a principios de mes. Ay, ternurita, ¿quieres actuar como mamá? Ay, cosita. Natalia, ¿qué hace Richard con esas maletas? Como esta es mi casa también y Richard se peleó con su papá, lo traje a vivir conmigo. Vente. Permiso. Vente. 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 Richard, sé que estás muy cómodo, pero ¿te podría pedir que bajes los pies de la mesa? No, no lo voy a hacer. ¿Cómo la ves? Bueno, por lo menos podrías dejar de retirar basura en el sillón, por favor. No, tampoco. ¿Cómo la ves? Y entre más me digas que lo deje de hacer, más lo voy a hacer. ¿Cómo la ves? ¿Sí me traes más cacahuates, porfa? Déjame abrazarte. No, quítate. Déjame abrazarte. Quítate. Por favor, déjame abrazarte. ¡Que te quites! ¿Qué te pasa, eh? No te voy a permitir que trates así a Natalia, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Sí? Tú ni te metas, vieja metiche, que ni su mamá eres. No, sí, sí lo soy. Así que deja de tratarla así. A mí también me gusta venir a la casita de muñecas cuando necesito pensar. Quiero estar sola, déjame. Te entiendo. A veces necesitamos estar solos para encontrar respuestas. Y si tú lo que estás pensando es en el comportamiento de Richard, sí, sí es muy violento contigo. Y no puedes permitirlo, por más que lo ames. Una primera agresión abre la puerta a más violencia. Si yo vuelvo a ver que Richard te hace y lo que te hizo, no voy a dudar en correrlo de la casa. A ver, nadie pidió tu opinión. Siempre arruinas mis momentos. Ah, te digo, si tú lo corres de esta casa, te juro que yo me voy. Para siempre. Gracias por venir. Necesito de tu ayuda. ¿Qué pasa? Es Natalia. Trajo a vivir a su novio desde hace un mes aquí a la casa. ¿Qué? ¿Por qué no me habías dicho nada? Porque sé lo que sientes por mi hija. Pero necesito que me des tu opinión. He visto varias veces que Richard la trata mal. En la mañana vi cómo la aventó cuando ella trató de abrazarlo. Hablé con Natalia y le advertí que le correría si lo volví a hacer. Ella me dijo que si yo lo hacía, ella también se iba de la casa con él. Voy a hablar con ella. Digo que no la soporto, pero sabes que no es así. Es mi sobrina. Y aunque me haga enojar y según yo la odie por todas las cosas que me hace, la quiero. ¿Está ya? Sí. Voy. ¿Te piensas quedar a dormir aquí o qué? ¿Qué quieres? Entre nosotras nos podemos pelear y puede parecer que nos odiamos, pero que alguien más quiera lastimarte, eso no lo voy a permitir. Mira, Ernestito es pobre, pero me ama y me cuida. Puede que Richard tenga mucho dinero, pero es un grosero, pedante. Sabes que trata muy mal a Maite y a las muchachas, ¿verdad? Tú puedes ser todo lo grosera que quieras conmigo, pero ese hombre no va a dejar de maltratarte si ya se lo permitiste una vez. Lo mismo me dijo Maite, que no tienen otra cosa más importante que decirme. Mi vida es mi vida. Déjenme hacerla como yo quiero. ¿Qué? Maite no has querido ir a tu recámara todo el día. Sabes muy bien que lo que tu mamá y yo te decimos es verdad. Maite no es mi mamá. ¿Dónde estabas? En la casa de muñecas. Mira, Richard, lo he pensado muy bien y te amo. Bueno, eres el amor de mi vida, pero no voy a permitir que me pegues. Así que o me respetas o... ¿O qué? Tú a mí no me mandas. Yo soy el hombre, tú la vieja. Así que te calmas y me obedeces. ¿Y qué te pasa? Deja a mi hija. Pero te largas de esta casa, ahorita te largas. Tú no eres nadie para correrme. También a ti te va a enseñar quién manda en esta casa. Si una vez aprendas a respetarme. ¡No deja a mi hermano! ¡Lárgate, hija, no se le está acusando! ¡Te voy a matar! ¡Deja a mi hermana! ¡No! ¡No, la mataste, la mataste, la mataste! ¡Maite, maite no, maite! ¡Maite! ¡Maite no por favor! ¡Maite, no! ¡Maite, por favor, no! ¡No, Maite, por favor! ¡Por favor, no, Maite! ¡Maite, por favor, no! Todo esto es mi culpa. Todo esto es mi culpa. . Mi culpa, mi culpa. Con lo que ya llegaste. Ustedes no se preocupen por nada, yo me encargo de todo en el hospital. ¿Familiares de la señora Maite? Somos nosotros, doctor. ¿Cómo está mi hermana? La operación fue un éxito. Logramos salvar el pulmón que colapsó al romperse una costilla. Su hermana está bien. Permítame mi hermana. Gracias. Gracias, doctor. Pide un deseo y apaga las velas. Miguel, Sonia, ayúdenme a apagar las velas. Una, dos, tres. ¡Bravo! Y como regalo de cumpleaños para Natalia, y bueno, también es un regalo para ustedes dos, es que ya terminó el juicio. Las tres podrán tener su dinero la próxima semana. Muchas gracias, licenciado Salgado. No hay de qué. Con todo respeto, Maite, tú sabes que siempre me has gustado. Y aprovechando que aquí están todas las personas a las que más amas, me gustaría invitarte, no sé, a un café, a cenar. Me gustaría salir contigo. Sí. Siempre he pensado que eres hermosa. Andrés, sí. Claro que sí, me encantaría salir contigo. Vaya, vaya, ¿eh? ¿Cuántos secretos hay en esta casa? Te mereces ser feliz. Se lo merecen los dos. Los felicito. Maggie, si quieres puedo ceerte mi parte. Yo solo quiero estudiar. Me quedaría con algo, pero lo demás te lo cedo. No, Natalia, de ninguna manera. Lo que me corresponde es mucho. Alcanza para todas. Esa es tu parte. Las tres hermanas obtuvimos partes iguales. Bueno, que no vamos a partir el pastel, lo que vamos a comer. Tiene un deseo. Yo voy partiendo la gelatina. Ok. A ver, ¿quién tiene gelatina? Señora, yo me llevo esto y le traigo un café. Gracias. Maite. Dime. ¿Crees que... que te pueda decir... mamá? ¿Sí? Si quieres, sí. No sabes cuánto tiempo he esperado a que me lo dejas. Te quedó delicioso el pastel y la gelatina. Mamá. Te quiero muchísimo, mamá. Gracias. Te quiero más. Mucho más. El amor hacia los hijos es el amor más grande y puro que puede existir en la vida. Por un hijo, una madre o un padre hace por su bienestar lo que sea. A veces el destino nos juega rudo. Nos da dolores, sufrimientos y llanto. Y es cuando uno más debe de luchar por su felicidad. En mi familia había un secreto. Pero ahora la vida colocó las piezas en su sitio. Y mi hija me dice mamá. Por lo tanto, en casa dejamos de ser tres hermanas. Disposter through. Mi familia había un scratch por su propia vida. No es así. Es närkomá. No es así. No es así. No. Gracias por ver el video.